De nuevo para ti, llegó, inseparables Se va y se va, como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Estoy contento, yo me siento, las mañanas me voy a entrar Me como mis alimentos y me pongo a trabajar Por la calle voy mirando, la gente que viene y va Estoy contento, yo me siento, cuando escucho saludar Hola que tal, como te va? Por la calle voy mirando, la gente que viene y va Estoy contento, yo me siento, cuando escucho saludar Hola que tal, como te va? Y de nuevo, a muchos dos, dos inseparables En Veracruz, en Yucatán, los Carmelitas, los de Guadalajara, los de Amanecón, aquí en Tabasco, aquí en Zaragoza, aquí en Zaragoza Vamos a bailarles Show, show, show La luz para hoy Y vamos a bailar Si no te quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Si no te quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Cumbia A la orilla de un palmar Y de nuevo, para ti Llegó, inseparables Show, show Show, show Cumbia Cumbia Por la tarde Por la tarde va a rezar Música Música Por la tarde Música 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 De nada es el del amor, verdad que en sí te gustó Oye, culebra Que gracia Aunque ustedes no lo crean, lo que les voy a contar es la purita verdad Los cumberos astronautas que llegaron a la luna Al bajarse sorprendieron porque no eran los primeros en llegar a aquel lugar Estaban otros seres, no eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta le pregunta sorprendido Su nombre, su apellido y también de dónde está ¿Perdón? ¿Ustedes son de Venus? No, no, caliente, caliente, pero no Entonces, ¿serán marcianos? ¡Ay! Te enfriaste todito, tonto Somos Plutones Que no se nos nota Estaban otros seres, no eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta les pregunta sorprendido Su nombre, su apellido y también de los restos ¿Perdón? ¿Ustedes son Plutones, verdad? Brujo, brujo, lo adivinaste, chuli Pero dime, acaso allá en el norte No hay ¡Verdino Alejandro! ¡Adiós es para ti! ¡Búzale! ¡Sus,us,us,us,us,us! ¡Uy! ¡Eso es para los dos amigos, Padre Pochimán! ¡Vamos, inseparables! ¡Sus,us,us! ¡Oye, culebra! ¡Ay, pero qué besos! ¡Cintilla! ¡Qué besos! ¡Una boyaca! ¡Oh! ¡Culebra, ni agua! ¡Sus,us! ¡Vamos, inseparables! ¡Sus,us,us,us,us,us,us! ¡Chile, José! ¡Chile, José! ¡Chile, José! ¡Para que lo bailes tengo luquilla! ¡Súbele, pelico! ¡Chile, José! Ahí estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, su apellido Y también de dónde son ¡Astria! Mis amores Mis amores Les amamos Yo soy un gran marido Viendo al ojo del mar Me tengo en cada poder Todos mis mujeres para amar No vengo como quieras estrellas Y a sus nochas me se me perdí Ya me contaba la muerte Pero me descarté Me sentí de la luz para Me reí de la febre Me dolié de la sombra Y de cosas peores Para mi mala suerte Me pedí algo extraño Y dicen los doctores Que no tengo salvación Y no sé De dónde agarré Este amible mar Que raro es mar Yo no les amo ¿Qué pasó? Yo soy un gran marido Viejo al lobo del mar Y tengo en cada puerto Niño que es para mar No vengo como quieras estrellas Y muchas veces me perdí Ya me contaba la muerte Pero me descarté Me sentí de la luz para Me reí de la febre Me dolié de la sombra Y de cosas peores Para mi mala suerte Me pedí algo extraño Y dicen los doctores Que no tengo salvación Y no sé De dónde agarré Este amible mar Que muy raro es mar Me empiezan a gustar los hombres Los jugadores cabezones Me empiezan a gustar los hombres Negros, fuertes y pelones Me empiezan a gustar los hombres Albañiles y contadores Me empiezan a gustar los hombres Me empiezan a gustar los hombres Arriba el cupito con Marcelo Me encantan los promotores Para ya ir, saludos Yo soy el gran marido Que no lobo del mar Y tengo en cada puerto Niño que eres para mar Me empiezan a gustar los hombres Y de cosas peores Me empiezan a gustar los hombres Pero me escaparé No sabré de la febre Me reí de la febre Me dolié de la sombra Y de cosas peores La vida para la suerte Y de cosas peores Y dicen los doctores Que no tengo salvación No sé De dónde agarré Este horrible mar Me empiezan a gustar los hombres Los chupas y los cabezones Me empiezan a gustar los hombres Negros, fuertes y pelones Me empiezan a gustar los hombres Los amo, chablitos, contadores Me empiezan a gustar los hombres Ay Y el pasito, suavecito Esa es la Yair Yair Proproducciones Yair Arriba los promotores Para Solano Y para Chablet ¡Vámonos! Soy Tuyo Soy Tuyo Soy Tuyo Soy Tuyo Soy Tuyo Soy Tuyo Chico X Chico X Me empiezan a gustar los hombres, los chucas por cabezones Me empiezan a gustar los hombres, negros, fuertes y pelones Me empiezan a gustar los hombres, albañiles y contadores Me empiezan a gustar los hombres Saludos a todos los promotores, Chucha y Jair Saludos a todos los hombres Al final de una tierra muy lejana, una chica yo conocí Al final de una tierra muy lejana, una chica yo conocí Me dijo que lo que te pasa, yo le contesté a su Me dijo que lo que te pasa, yo le contesté a su Y la neta compadre, ¿sabes lo que quería? ¡El ponche! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Con mis separadores! ¡Shot! ¡Eso que ya me dijo pronto, ven, ahora se te va a quitar ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar! ¡Eso que ya me dijo pronto, ven, ahora se te va a quitar! ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar! Entonces le pregunté, ¿qué cosa es el ponche? ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar! ¡Eso que ya me dijo pronto, ven, ahora se te va a quitar! ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar! ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar! ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar! ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche! ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar! ¡Eso que tú tienes ahora, con el ponche! ¡Eso que tú tienes, con el ponche se te va a quitar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!